Muchas gracias, ahora la celebración en honor a la Virgen de Guadalupe regresó entre los fieles seguidores en California, saludos a California, después de que esta fuera cancelada el año pasado a causa de la pandemia. Pero en esta ocasión el gran número de personas que participaron en el festejo agradecieron poder mostrar su fe, pero ahora obviamente respetando todas las medidas sanitarias con mucha precaución. Luis Zaragoza de nuestra estación local allá en Telemundo 52 Los Ángeles nos tiene los detalles. Con danzas, oraciones y con gran devoción, las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego volvieron a ser veneradas en una de las procesiones más importantes del sur de California. Es una oportunidad para celebrar la esperanza, la fe, la unidad, la fraternidad y sobre todo también lo que es el apoyarnos últimamente como hermanos, como familia, aún en la diversidad de culturas o de costumbres. Es un tiempo de esperanza. Hace un año debido a la pandemia y por mandato del Departamento de Salud Pública del Condado, la celebración fue cancelada. Este año los rostros de júbilo y de alegría de los devotos eran visibles entre los presentes. ¡Mira, Juan Diego! Es una emoción inmensa, una emoción grande porque después de tanto tiempo encerrado y tuve el COVID, estuve a punto de morir y saber que no me tocó irme, estoy aquí festejando. Chicos y grandes, familias enteras estuvieron muy atentos al paso lento de la procesión en donde decenas de carros alegóricos mostraban su devoción a la guadalupana. Y siento que al venir aquí a poder recrear esa niñez, recrear eso que hacen por medio de los carros, por medio de la alabanza, por medio de celebrar y rezar Rosario junto con todos. Oh, qué hermoso, se siente uno libre como un pajarito, venir aquí con nuestra madre a rezarle Rosario, a danzarle, a festejar esto tan hermoso, que qué hermoso volver a regresar esto de nuevo. Y es que más que una celebración para muchos de este día fue de dar gracias por la convivencia, por la vida, por la salud y por la fe que sigue viva, aseguraron en sus corazones. Aunque a mí se me han muerto tres familias, pero yo siempre vengo a ver a la Virgen de Guadalupe, soy devota de ella. Ay, qué bonito. La Virgen de Guadalupe, que es de verdad de las identidades que no solamente los mexicanos tenemos, sino muchos latinos, muchas comunidades latinas que tienen mucha fe en la morenita del Tepeyac y que celebramos, festejamos y abrazamos siempre. Y aprovecho por saludar a mi papá, que es un guadalupán. Eso, un besote para tu padre hermoso. Y no olviden que las mañanitas de Telemundo también las llevaremos a cabo este fin de semana.